Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, aquí te voy a presentar un nuevo avance. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este avance del capítulo 41 del desafío 20 años se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordar que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo. Las desafiantes de la semana lucharon a muerte en el box amarillo, para ganar la prueba se requirió agilidad, fuerza, puntería y mucho equilibrio. Los ganadores fueron el equipo alfa y el terrible castigo fue impuesto al equipo omega. Para este avance del capítulo 41, Dixon, Karen, Natalia del equipo alfa y Lina de Omega, que fue la última sentenciada, lucharán a muerte en el box negro para no salir eliminada de la ciudadela. Lo que te voy a comentar a continuación es la opinión de muchos seguidores y spoilers que se han filtrado por redes sociales. Una de esas cuentas que filtran spoilers es una página de Facebook y una cuenta de Twitter, que se han vuelto muy popular por sus aciertos en sus spoilers del desafío 20 años. Según los comentarios que circulan por redes sociales, todos coinciden en una participante. El rumor indica que la eliminada de este ciclo será Natalie del equipo alfa. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.